Que bien se ve, me trae loco su figura Ese travesito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve, me hipnotiza su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento Besos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento Besos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica la tina, está llena de vida Sube las dos manos Dale para arriba donde está la soltera Y la que no tan bien sin miedo Muévete, muévete Bueno, aquí estamos con este Audi A5 Que le hemos preparado hoy en Sincar Bueno, hoy con el día que hacía le hemos sacado unas fotos Unos vídeos Y bueno, todo el mérito aquí le tiene fiallo Que la verdad que de mecánica era muy complicado lo que había que hacer Pero la verdad que tiene 23 años No, 24 24 años pero es un fenómeno De mecánica no se le pone nada por medio Y a la vista está Este Audi A5 era complicado, sobre todo la distribución Y la ha dejado perfecta Así que nada, os dejo que echéis un vistazo Y nada, opinar, comentar lo que queráis Y bueno, seguidnos en los vídeos de Youtube Que haremos cosas como estas, ¿vale? Muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité, bailemos La noche está para un reggaeton lento Bueno, como ya saben, el díaito ya les explico Este coche con la válvula quemada Le levantamos la culata Le pusimos punta nueva, válvulas nuevas Varias cosas Le hicimos una pequeña reparación Para que funcionara perfecto Ahí entre todos, ahí en Sin Cara Gracias a todos, gracias a los gallos ahí Entre todos los sacamos adelante Y ya ven que rueda Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica la tina, está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba donde están las solteras Y la que no también sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité, bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité, bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo No se bailan hace tiempo